Enfermeras Invisibles es un libro que nació como consecuencia de una formación en emprendimiento que llevaron a cabo dos enfermeras, sus autoras Olga y Vanessa. Ambas son profesoras de enfermería y mediante un formato ameno, ilustrado y divulgativo quisieron dar a conocer otros roles de la enfermería además de los cuidados a pie de cama. Es un proyecto que pretende visibilizar a mujeres que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas por su doble condición de enfermera y de mujer. Nosotras que somos enfermeras sabemos que las enfermeras siempre han tenido un rol relevante en la historia pero no sabíamos hasta qué punto nuestro trabajo y nuestro esfuerzo había supuesto un cambio no solo para las enfermeras y para la profesión sino para otras muchas áreas de la medicina o de la salud en general o de la vida de las personas. Todos pensamos que innovar y emprender es algo que hemos inventado nosotros y no es cierto. O sea, viene de muy lejos y ya las enfermeras hace 100 o incluso más años habían desarrollado inventos, habían patentado objetos que utilizamos cotidianamente y todo eso salió de una pequeña investigación en la que una vez que nos metimos decidimos que tenía que salir a la luz y que teníamos que contar todo eso que nunca antes nos habían contado. Son 14 enfermeras que hicieron frente a una sociedad conservadora como la de su época cayendo en el ostracismo por dos motivos. Una que eran mujeres y sabemos que las mujeres durante muchos años lo han tenido un poquito más difícil. También sabemos que eran enfermeras y de sobra sabemos que la profesión de enfermería ha estado relegada en el pasado a otras profesiones y eso nos ha supuesto menos reconocimiento científico que al final es el que tenemos hoy en día gracias al esfuerzo de muchas enfermeras invisibles en el pasado. Pero creemos que viene por ahí, que seguramente el hecho de ser enfermera y mujer consiguió que no trascendieran sus historias. El libro es fruto de un trabajo de investigación que no solo deja sorprendidos a alumnos sino también a profesionales de la salud y profesores del departamento. El proyecto comienza a tomar forma cuando Olga y Vanessa realizan un crowdfunding con la intención de dar ese valor pedagógico. Para todos ha supuesto una sorpresa agradable ver que las enfermeras somos también protagonistas de la historia. Veíamos que la gente respondía y bueno, gracias a las personas que participaron inicialmente en esa campaña de crowdfunding pues se consiguió. Enfermeras, emprendedoras e inventoras. Las 14 con un objetivo común, darle al paciente el mayor bienestar. De entre todas ellas, sus autoras destacan... Tenemos a Elis Sorensen, que es la inventora de la bolsa de colostomía que se inventó más o menos en los años 50 y que sin ese invento, pues todos los pacientes que pasaban por una intervención quirúrgica en la que se les hacía una resección del colon pues estaban de por vida destinados a quedar en sus casas y a tener una vida horrible sin ningún tipo de calidad. La portada del libro tenemos a Letitia Munford, que es una enfermera que en 1899 patentó la jeringa que se puede utilizar con una sola mano. Una mejora muy importante para la sanidad porque hasta ese momento se precisaba de un asistente para poner las inyecciones. Entonces Letitia realizó este invento, lo patentó, algo muy difícil en aquella época dada su condición de mujer. Las dos profesoras están visitando varias ciudades españolas dando charlas sobre estas enfermeras invisibles. Pronto lo harán en Valencia para ponerles nombre y apellidos a muchos de los grandes avances y mejoras de las curas y cuidados enfermeros en la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!